hola quién no fíjate el sol hoy está bueno ya vamos a poner cafés ustedes vienen del canal de ya que aquí no por dios gracias por apoyarnos vamos a ir a ver que ahorita ya está mi abuelo ahí para que ustedes vean que cuantos años tiene mi abuelo 73 68 70 no acuerdo ya pero puede ser un viejito pero bien activo y así se los digo él no se está quieto yo ando cansada todo el tiempo él no anda cansado nunca cuánto se siembra papá chepito una manzana una manzana y se saca cuántos unos 10 sacos poner 10 sacos de frijol miren ya ven mi hermano en todo anda anda en el maquillaje anda en el peinado anda en la cocina obligado pero ahí anda anda trabajando aquí en el campo trabajan duro esto se viene ya al mediodía después de que el fútbol ya está tocado el sol porque en la mañana amanece húmedo entonces no se puede no se puede aporrear acá decimos aporreo en la otra semana van a tapicarse y me ah Ya juntamos el fuego Ando como la misma Me duelen las canillas Las canillas, mamá Camión Ando modo Kini Uy Como si se me hundió El voladito este Como si se me hundió Me traduce Cocinando Así la mujer Cocinando, dice Y con vestido y así, mire No ha visto usted el video Yo solo estaba contando Ahí en un lai les estaba contando Pelando No, buscando leña Decía una madre Buscando leña Y así Y con vestido Hasta el alma se le veía Hasta la Hasta la futura generación Enfocaciones raras Ah Ah, ah, le dice ¿Qué dice? Me desmayó Beto, le dice Tenigrabalo, te dice Dice rapidito Tenigrabalo La yita quiere que facturemos Y salís corriendo Vos en el video corriendo Así como graban los youtubers ¿Qué? Que corren con la cámara Y las cámaras se van moviendo La Kini Algo de dramatización La muñeca Ah, gílese la Kini ¿Qué es la Kini? Aaaaa Serio loca la Kini Miren traje Ah, pero no traje un plato Para poner pan Bueno, traje café El Beto se muñeca Esta olla La tatata Abuela de la yita Lo usaba Quitó esto Porque se no le va a caer y lo dejamos ahí que hierva les traje pan tambien digo yo no les voy a estar preparando esta coquilla si no le ponemos agua si les voy a enseñar a los videos que ustedes son nooo pero yo lo que voy es que no se los bajan y a uno bien no andan ahi porque estaban cocinando las cucucas el salfor dijo y una de aqui o alla anda para ahi ya estoy viendo vamos a bajar y vamos a dejarlo seco porque tienen que quedar calentitos ay siluetos cafeceros y hoy de aqui le echo limos no 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 poquito dulce si después quieren más que le pongan ajá poquito me van a decir le metiste dos cucharadas dos cucharadas no mami les digo yo a tita como las bichas que salen allá todas así y con vestido pero llevando un guicra yo veo un montón de vistas que logran esas bichas y no le censura eso el youtuber que asló que barbaridad uno no sabe tan bien imagínense que voy a andar en vestido a la mil pavo y que nos hicieron decir y me ha dicho y 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 A Beto ya le metieron Chaparro ¿Y pan quieres? ¿Quieres semita? Algo rogado el Chepe ¿Quieres desembolsado? ¿Y los bichos allá? ¿Café bichos? Se fue feliz Chepe No, toma, ya le dio chaparro a mi papá Va a probar el chaparro un día Ya van a ver reaccionando el chaparro Te pones bien loco y ve abajo el video Entonces te pones el vestidito Si querés te ponemos chicha Hacemos el video Ah, sí Pero es que es un proceso largo Es un refresco familiar Porque te ponen a hacer el maíz A los tres días ya está raitudo Te ponen a soñar O sea que poco a poco tenemos que hacerlo Vaya, los bichos no vienen Vamos a esperarlos Así que nosotros vamos a despedir el video Vamos a tomar caché No andan limpiando Primero la chamba Después el café Mi primera chamba Bien chambeado Mami, ¿está pa? Ya me voy al niño que me lo traiga cuando termine Porque yo no me quiero Mira Abusivita Vaya Abusivita Nos vemos en el próximo video, gente Yo les traigo pan Así como en bolsita Y traigo este pan así Pan insano ¿Ves? Uy, qué rico Para mí Para mí Vaya Nos vemos ahí en el próximo video Que Dios me los acompañe siempre Me los llene de salud Y abundante trabajo Así que hasta un próximo video No se olviden dar like Comentar Y compartir Para que veamos a más personas Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós